Pues amigos, estamos en el Hotel Don Julio, donde los estamos invitando para que en este periodo vacacional de los fieles difuntos, ya viene también diciembre, se vengan aquí, reserven su cuarto. Miren, aquí en este momento está apareciendo el número de teléfono de Hotel Don Julio, para que llamen, para que reserven. ¿Qué encuentran aquí en Hotel Don Julio? Bueno, pues van a encontrar que tenemos servicios de internet, porque eso es lo primordial ahora, a todo el mundo le interesa estar siempre bien conectado a internet. También tenemos televisión a color, tenemos agua fría, agua caliente, y sobre todo confort, sobre todo miren, estas camisimas tan grandes que el millón azabarco, son las famosas king size, donde usted puede venir a disfrutar con su familia, con sus seres queridos, y pasarse un rato formidable. Los precios, porque a todo el mundo nos interesan los precios. Aquí, en este momento están apareciendo los precios, por noche, por un rato, por una semana. Están bastante económicos, así es que no lo duden. Y véngase aquí a Hotel Don Julio, ¿dónde estamos ubicados? También es súper importante. Estamos ubicados aquí a un costado, a un costado del Hospital General, que está aquí a un ladito. Entonces usted encuentra confort, un hotel limpio, con todos los servicios, y sobre todo apto para descansar. Aquí nadie grita, nadie corre, nadie está haciendo desorden, no hay música fuerte. No, no, aquí usted, si quiere descansar, si quiere estar con su familia, si quiere estar con su pareja, Véngase a Hotel Don Julio. Bueno, amigos, ya nos vamos. Estuvimos muy contentos aquí en el Hotel Don Julio. Hotel Don Julio. Estamos aquí al tracito del Hospital General, no hay pierde. Cualquier taxi lo trae aquí al Hotel Don Julio. Recuerden, encontramos descanso, confort, amabilidad, respeto, tranquilidad, sobre todo. Y recuerden lo más importante, estando aquí en el cuarto, vas a encontrarte con el servicio, el servicio al cuarto, lo que en mi país decimos el one service. Solamente tienes que agarrar tu teléfono, marcas 727-116-5924. Oye, ¿me puede traer unas cervecitas? ¿Me puede traer un refresco? ¿Me puede traer un agua? Oye, ¿me puede pedir alguna comida? Y ahí, en la oficina, tienen teléfonos de pizzerías, de taquerías, de restaurante. Lo que usted guste y mande. Así es que, usted como yo, y como muchas familias, y como muchas personas en Luchuco, estamos prefiriendo Hotel Don Julio. Hotel Don Julio.